Como tú te llamas yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Oye mi mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita, ven dale ahí